Música Escuchalo cabrón, somos el channel y el dela Pasamos a la acción, el micrófono es nuestra zona La calle es nuestra escuela, nuestra motivación no son las pelas Las pellas lejos quedan, aquellas que pasaba con mis compis de verdad Aquellas maratones a fumar, aquellos fumadones con la hierba de los guitar Me pica la nostalgia al recordar mi estancia en aquel lugar al que podríamos llamar el fucking tuto Me cago en Federico y todos esos estúpidos Me cago en sus vidas por su culpa suspendido y no he obtenido ese jodido título No fui buen discípulo, no tuve buenos profesores, aunque algunos molen Como Carlos Manada que es uno de los mejores que he tenido y que tendré Siempre te recordaré, conmigo te portaste bien Sin autorización yo comienzo mi canción Un nuevo texto, le echas huevos a esto, será tu perdición Muy lejos veo ya mi rendición, antes morí por honor que ver sufrir a tu nación Pero quién es un traidor cuando el amor te lleva al dolor Y el corazón ya no entiende de razón Cuando lo diste tú y de sopetón lo pasas mal Y por ser cabezón pasas a olvidar con el alcohol Tengo algo que no sé cómo explicar Tengo un don como el lebrón en los caps Algo ardió dentro y quién la pagará Ojalá el momento ponga a cada uno en su lugar Lo que siento es tanto que intento que el tonto que tengo delante Sea en busca vidas y demuestre maña Al tiempo canto, entiendo que todo es asfixiante En esta sociedad corrompida de España El alma se me va en un suspiro La calma amansa la fiera, solo salva noches de olvido Creídos en tener el control Con conciencia contengo el aire Ya nadie me quita mi rol en este juego Saltando alto hasta el sol Y dándome cuenta de que no llego Son noches que pasa facturas Reproches y locuras El broche son maduras O tu caché bajará por las duras No sé tú qué te piensas Tratar de criticarme A mí no hay rap que sea una ofensa Nunca me verás quejarme Mi cante no habla de ser millonario Habla de salir adelante Pa' ayudar a mejorar a todos mis Colegas del barrio Pa' ayudar a mejorar a todos mis